Es una entrevista sin censura. Se metió a la boca del lobo y creo que salió triunfante, porque ahora todos los medios más importantes lo reportan. Alguien que usted conoce, que ha escuchado en estos espacios sin censura, incansable activista, exdiputado federal, quiere ser presidente de México de forma independiente, quiere llegar como independiente a Los Pinos, tildado como loco por muchos, odiado por otros, adorado por más. Gerardo Fernández Noroña se fue a meter a la Torre Trump en Nueva York a decir, sí vamos a pagar los mexicanos por el muro en la frontera, pero si ponemos la frontera, los límites, como estaban en 1830. Pues qué cabrón saliste, qué puntada y te salió todo bien, Gerardo. ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Cómo estás, Vicente? Buenos días. No, no fue una puntada, fue un acto político muy fuerte, porque fui efectivamente a la Torre Trump en la Quinta Avenida de Nueva York, que es donde no solamente tiene las oficinas donde está funcionando como presidente electo, sino además de este lugar donde reside, le llaman la Casa Blanca del Norte. Entonces llegué ahí al lobby, a los elevadores, y hice una declaración de que era candidato de izquierda independiente a la presidencia y que iba a exigir el respeto a nuestra independencia, a nuestra soberanía. Y como ya lo has comentado, que yo estaba de acuerdo en que se hiciera el muro, que nosotros pagaríamos siempre que fuera en la frontera de 1830. Cuando saqué todo eso tranquilo, cuando saqué las mapas, siempre fue encima la seguridad del lugar, amenazándome que me iba a arrestar si no me salía. Entonces yo simplemente hice lo que siempre llevo a cabo cuando hay presión de parte de la fuerza pública. Me senté en el piso, que es un actor de desobediencia civil, me senté en el piso y entonces pusieron a girar porque me tenían que sacar cargando, amenazando que no podía estar ahí, que me tenía que salir, que no sé cuántas cosas. Yo seguí haciendo mi discurso, lo que sí está muy bien, me salgo. Uno que hablaba español, acepté que me ayudara a levantarme, pero luego me tocaron de atrás los otros guaruras, les decimos en México, yo, eh, no me toquen, si no me dan espacio, yo no me levanto de aquí, ¿no? Entonces ya a tirones y talones y a regañadientes, después de un rato, después de todo esto fue como en cinco minutos, me levanté, y ya que iba hacia la puerta, me volví, y llevaba yo el mapa de Estados Unidos con la parte que le corresponde a México, y entonces me empezaron a empujar y me volví a sentar, y dije, ¿qué les pasa? O sea, no, y entonces hice la otra parte del discurso que no había podido hacer con claridad, es, no solo pagamos el muro, y estamos de acuerdo que no pase nadie, pero entonces tampoco pasa nuestro petróleo, y no pasa nuestra energía eléctrica, y no pasa nuestra agua, y no pasa nuestros minerales, y no pasa los miles de millones de dólares con que ha saqueado permanentemente al país, y no quieren que pase nada, muy bien que no pase nada, ¿no? Pues yo, te soy sincero, hasta sorprendido, porque, bueno, y te lo mandé el reporte, el artículo, el link, en el Washington Post, te sacaron hasta en video, y el Washington Post, pues la gente lo sabe, uno de los periódicos más respetados del mundo, Gerardo, y hablan de cómo le fuiste a hacer una protesta a Donald Trump a su propia casa, Sí, cómo no, cómo no, además con el video completo, ellos lo tomaron, porque nosotros lo estábamos transmitiendo en vivo por periscopio, la nota de Washington Post es buenísima, BBC hizo una buena nota, también fue la reportera que salió al principio a platicar con nosotros, ya que estábamos en la calle, en la quinta avenida, y AP sacó, y F sacaron unas fotos extraordinarias, fíjate, en México me silencian, los medios, Imagen TV sí sacó, pero Televisión Azteca no sacaron nada, aquí ya me han hecho entrevistas de Univisión, de hecho voy a hacer todavía el mediodía de hoy, una nueva entrevista para Univisión, y una entrevista para la televisora local aquí en Nueva York a las dos y media, bueno, estoy hablando contigo, y en México, para nadie, Radio Fórmula, me llamó para contar reformas y portó bien, sacó la primera plana, que era una nota importante, no era cualquier cosa, era una protesta muy importante, a días de que tome protesta Tom como presidente de los Estados Unidos, en el corazón de su imperio económico, donde están sus oficinas socialmente como presidente electo, o sea, no fue cualquier cosa, y no fue en la calle, fue efectivamente dentro del unificio, dentro de la Torre Trump, y por cierto nos salvó el internet de Starbucks, porque el muro internet ese de Celcela y de Mico, no se me para nada, si no sigo por el del café ando valiendo bolillos, Oye, y además de decirlo, Gerardo Fernández Noroña pone el tema de México, del muro, nuevamente en los medios, y eso es lo importante, y el que lo reporten los medios de acá, de Estados Unidos, yo sé que no te reportan en México, pero el hecho de que te reporten en los periódicos más importantes de Estados Unidos, eso es relevante porque pone nuestros temas nuevamente en la lupa, pues. En primera línea, en primera línea, y sobre todo el que yo estoy mandando un mensaje de muchos sentidos, uno es, oigan, los mexicanos que están en todos estos territorios, que están en su país, sus derechos deben ser respetados plenamente, son territorios ocupados, a ver, no es una locura lo que estoy planteando, en la vida de un país y en 70 años es muy poco, en la vida de un ser humano es una enormidad, pero para un país es nada, y esos territorios se pueden mitigar, y lo menos que nosotros podíamos lograr, es que fueran considerados territorios ocupados, y que por lo tanto los mexicanos que están en esos territorios sean respetados plenamente, la verdad es que deben ser respetados en todo el territorio de Estados Unidos, son seres humanos, están trabajando, están aportando, pagan impuestos, contribuyen, son gente muy trabajadora, y no les dan nada, ni una pinche licencia, bueno, ya basta de esta, de esa manera de racismo, de ese maltrato, de esa sobreexplotación, porque ni siquiera les pagan los salarios que les corresponde, por el trabajo que están desarrollando, les dan menos que lo que le dan a otras, a otras, a otras razas, para decirlo claro, porque además es un asunto racial, es una cosa muy grave, entonces, me parece que eso no debe seguirse tolerando, se debe defender con toda firmeza los derechos de los mexicanos en Estados Unidos, y se debe alzar la voz con toda firmeza en ese sentido, y los mexicanos en Estados Unidos deben alzar la voz, yo con eso también les dije, oigan, yo ni siquiera soy ciudadano de Estados Unidos, yo tengo una visa, y vengo y protesto, y no me, no me preocupa de nada, porque creo que me gusta vivir en Estados Unidos, y fui, y me arriesgué a que me pudieran detener, y hasta deportar, a que me pudieran cancelar la visa, a que no me den una nueva, a todas estas cosas, y dije, a mí eso no me importa, o sea, yo voy a defender a mi patria, voy a defender a mi pueblo, voy a fijar una posición de dignidad, porque esa es mi responsabilidad, eso es lo que se tiene que hacer, y si yo estoy convocando a la gente en la lucha, en México está una rebelión bárbara en ascenso, y va para más fuerte, el mensaje de hacerles que ya en esto es una majadería, es pura mentira, está acorralado, está desesperado, está mintiendo otra vez, y piensa que como ya engañó varias veces, va a poder engañar otra vez, se equivoca, entonces yo no puedo hacer menos, que estar a la altura de las circunstancias, como se lo estoy pidiendo a la gente que esté, así es que fue un mensaje para los mexicanos de Estados Unidos, para los mexicanos en México, para Trump, para el gobierno de Peña, que nombró a Videgaray, como parte de ahí de Trump, para hacer, llegar bien con este hombre, no, 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 esa no es la manera, respeto a nuestra independencia, a nuestra soberanía, eso es lo que hay que lograr, ya no es la gente. Ya que le entraste y mencionaste lo del discurso de ayer, cuando yo pensé que ya no podía decir más tonterías, más pendejadas el presidente, sale con su, ¿y ustedes qué harían? ¿Ustedes qué harían? Y además nos regaña, ¿no? Además nos regaña, no, no, ¿qué es lo que tenía que hacer? El miente aumentó los impuestos, es de sentido común, si la gasolina varía a 10 pesos, y te cobran el 16% de 10 pesos, y aumenta a 20, pues es evidente que está aumentando los impuestos, o sea, no, además están los impuestos ocultos, que se hace loco y no los comienza, además miente cuando dice que es el precio internacional, miente cuando dice que no fue la reforma energética, él ofreció que con la reforma energética iba a bajar el precio de la gasolina, y ahora nos dice lo que nosotros alertamos, que si se entregaba a las petroleras extranjeras, íbamos a depender absolutamente del extranjero, ay, yo no tengo la culpa, son los precios del exterior, son las empresas que en eso están vendiendo, que pues es un irresponsable, ha entregado la riqueza más importante que tenemos, que es el petróleo, y ahora se duele de que está en manos del mercado extranjero, esto nos va a pasar con los alimentos, lo que está pasando con el petróleo nos va a pasar con los alimentos, va a haber desabasto, se van a ir a las nubes, porque el dólar está ya más de 22 pesos, y estamos importando más del 60% de lo que comemos, son unos traidores al pueblo, este gobierno, y tenemos que correrlo, yo regreso ya mañana a México, y regreso con toda la determinación, de impulsar la desobediencia civil, para lograr la renuncia de este tema. Desobediencia civil pacífica siempre, porque hay que hacer la aclaración, por los episodios que estamos viendo. Es el gobierno, yo estoy seguro que es el gobierno, yo no he visto en redes sociales, que convoque a asaltar los almacenes, a asaltar las tiendas, a generar violencia, no he visto nadie, que estoy planteando eso, la gente está planteando medidas de boicón, medidas de protesta, dentro del marco legal, yo estoy planteando cosas ilegales, que son la desobediencia civil, pero es no pagar impuestos, es desobediencia no violenta, entonces, la verdad es que, es el gobierno que está provocando la violencia, para justificar la represión, en contra de la gente. Oye Gerardo, pues te lo mandé por Twitter, y te lo digo aquí públicamente, saliste más cabrón, que bonito diría mi nana, que en paz descanse, con esta protesta, y que bueno que saliste triunfante, porque ahí creo que vamos colgados, muchos que no somos ni siquiera capaces, no tenemos los pantalones, de hacer lo que tú has hecho, y gracias. No hombre, te agradezco muchísimo el comentario, y mi compañera, se bajó como una guerrera, la trayana sorprendida ahí, los pinches guaruronas, queriendo que no grabara, y queriendo sacarla, y ahí también, tuvimos dos, decidimos que nada más nosotros dos, que ella grababa, y que yo mandaba el mensaje, que no invitábamos a nadie más, cambiamos la fecha, que la íbamos a hacer ayer, la adelantamos un día, ajustamos, y nos lanzamos, con nuestro valor, con nuestra convicción, con nuestro patriotismo, y con mucho amor a nuestro pueblo, no hay demagogia, ni retórica, eso está clarísimo, no puedes hacer esas cosas, si no estás convencido, de que nuestro pueblo, merece un mejor presente, y un mejor destino, así es que en eso, estamos comprometidos, y ahí vamos a seguir conciliando, te agradezco muchísimo, tus comentarios, Vicente, te mando un abrazo, y te comento, el agua aquí en Nueva York, y si la delta sale más fría, que en Chicago, bueno no sea, a lo mejor ahorita en Chicago, estar terriblemente fría, pero bueno, ya me costará, en invierno bañarme ahí, no le saque, no le saque, no le saque, te mando un abrazo, Gerardo, órale, un abrazo, hasta luego, las voces de la noticia, las escucha primero aquí, que no le cuenten, las exclusivas, se producen en Sin Censura, con Vicente Serrano,